¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top parte 1, ¿vale? Ya sabéis que estos vídeos los parten en 2. Primero comentó 5 y luego otros 5. El orden no tiene nada que ver, ni unos son mejores que otros y tal. Son solo 5 campeones y otros 5 campeones que están muy rotos en meta actual o que tienen bastante win rate en meta actual y que bueno, para aquellos que quieran subir de elo y tal, pues son un personaje que aconsejo bastante. Os iré diciendo el porqué. Dicho esto, hago quads privado. Para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en el elo, estoy bajando el elo, ¿vale? Me podéis comunicar en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, tenéis incluso mis redes sociales de Instagram, por ejemplo, por ahí también me podéis hablar, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a ir con el primer campeón. Ah, bueno, y deciros que también hago un sorteo de RPs, ¿vale? Es mensual, lo hago todos los meses y puede participar todo el mundo, ¿vale? Así que tíos, aprovechad, está en la descripción, ¿vale? Es el link de Twitch y ahí os sale cómo funciona el tema del sorteo. Ahora sí, vamos a ir con el primer campeón. Morde Kaiser. A ver, evidentemente, Morde está muy roto, ¿vale? Es más, Morde es un campeón top de los más jugados, ¿vale? En el meta actual se juega bastante, entonces le hicieron una skin de la hostia y no es por la skin, sino que Morde ya de por sí estaba roto, pero con la skin está más rota aún parece ser, ¿vale? No, ahora fuera de coño, la skin es que se nota un huevo. Una buena skin... Es que la nueva skin de Morde me diréis que es el pollo bendito, es la hostia. Dicho esto, personaje con muchísimo sustain en línea, ¿vale? Gracias a la W tiene mucho más sustain, aguanta muchas hostias. Es un personaje que aunque sea melee tiene golpes a distancia, lo cual jode bastante, tiene golpes en área. Encima la Q si es aislada quita más. Tenéis una guía de Morde en mi canal, por cierto. Bastante, bastante completa, os aconsejo que la miráis. Pero lo he dicho, ¿vale? Luego tiene el tema de la E, te agarra, te dice ven pa' aquí, papi, te da de hostias, ¿vale? Digamos que en el 1 contra 1 es un top de la hostia, ¿vale? Es AP, evidentemente, es de poder de habilidad. Si os toca, si a lo mejor en vuestro equipo no hay ningún AP, pues Morde es de los mejores top que puedes pillar, ¿vale? Porque imagínate que en tu equipo el de Mide no se ha pillado un AP, que muchas veces pasa, se pilla un Talon, un Zed o yo qué sé. Y entonces no tenéis APs en el equipo, el jungla se ha pillado, en vez de una Elisa, una Evelyn, un Fiel, se ha pillado un jungla D. Y dice, pues necesitamos AP. Pues entonces Morde es el típico campeón perfecto para decir, ¿qué hago? Me pillo Morde. Es tanque, perfecto para top y es AP, ¿vale? Ese AP que necesitáis, pues a lo mejor. Por eso mismo Morde me gusta bastante, además de que está rote de por sí. Es el tipo de personaje perfecto para usar cuando eso, cuando no tiene ningún tipo de AP y te toca top, pues Morde es el cojomendito. Es así. Luego el tema de la R, ¿qué pasa? Que le haces counter a cualquier jungla, bueno, a cualquier campeón en sí del juego. Pero sobre todo a jungla enemigo, que se está haciendo balón, le tiras la R, pum, le metes en el mundillo este del Morde. Y ahí no sé cuánto dura exactamente, no sé cuántos segundos será, no sé si eran 6, 7, 8 segundos, no sé. Pero durante todos esos segundos es bastante probable que le robéis el bicho al enemigo. Ya sea el heraldo, el dragón, el varón, etc. Por eso mismo Morde con una buena R puedes hacer counter jungle, por así decirlo, al jungla enemigo. Y acerca tu aliada, no sé qué sea retrasado, que muchas veces pasa, es mi T viene el objetivo y se lo queda. Segundo campeón, Wukong. ¿Por qué añado Wukong? Una, es AD y dos. Ha tenido un winrate bestial, ¿vale? Ha escalado a lo bestial, es el top con más winrate. Sí que es verdad que no es el top más jugado, pero es de los que más juega la gente y de los que mejor winrate tiene. Vale, que suele ser al revés. Quien tiene mucho winrate es porque se juega poco, porque solo juega la gente que sabe jugar realmente con él. Bueno, en este caso es Wukong, es el tipo de personaje que es muy usado y encima tiene muchísimos winrate. Es más, es el que más winrate tiene en mente actual. Así que os lo aconsejo 100%. Puedes farmear tranquilamente aunque seas a melee. Tienes el tema del clon, puedes hacer que el clon se coma a todas las hostias. Puedes engañar al enemigo, tienes el desliz, porque a la hora de hacer el clon encima se desliza. Luego tienes otro desliz, que es el de la E, que encima luego te va a ver el ataque. Tienes una Q, que aunque el personaje sea Melek, gracias a la Q tienes un poco más de distancia. Y luego la Q la puedes utilizar junto con el clon, porque el clon también realiza la Q, etc. Además el clon también ataca. Es la hostia sobre todo para hacer counter a campeones como Vaigar con la ulti, Syndra con su ulti, etc. Siempre y cuando sepas usar muy bien el clon. Y luego la R, tiene doble R. En medio de una teamfight, una buena R, revienta a todo el mundo. Una buena R, levantas a todo el mundo, le haces más suazo de daño. Y es GG. Tercer campeón, Riven. Hacía bastante que no panía a Riven. ¿Y por qué la pongo? Ha tenido un escalado bestial. Ya sabéis que Riven estaba muy por debajo de todos los demás top. Tenía un winrate un poco de mierda. Se picaba, pero la gente que lo picaba solía perder la partida. O incluso la línea, etc. Pero ha tenido un escalado de la hostia y ahora es de los top con mayor winrate. A lo mejor no está dentro de la S más, pero sí que es de los top. Lo ha añadido más que nada porque darle chicha, que no está nada mal ahora mismo. Además, y más con el tema de los nuevos ítems. Pero lo que le pasa a Riven es que sí que es un personaje, como siempre digo, con personajes como Lissin en jungla, por ejemplo. Son típicos personajes que son un poco complicados de usar, pero que si los manejas bien son el pollón bendito. Y Riven es uno de esos casos. Es el tipo de personaje que tienes que saberla usar, pero si la sabes usar muy bien, entonces puedes llegar a reventar y bastante. Pero siempre y cuando sepas usarla muy bien. Si solo la sabes usar bien, no merece la pena. Yo lo digo por si os voy a comentar 5 tops. Podéis elegir cualquier otro top antes que Riven. Siendo sinceros. Pero sí que es verdad que Riven tiene muchísima movilidad, tiene mucho CC, se mueve muchísimo. Es que se mueve muchísimo entre las 3 Qs, que encima hacen daño. El desliz de la E, que encima tiene un escudo. La W que estunea incluso en área. Y la ulti que hace daño en área a lo bestia, encima potencia sus básicos y demás. Además de que luego tiene la pasiva. Si alternas muy bien las habilidades junto con la pasiva, con los bagateques básicos, puedes hacer grandes cosas con Riven. Lo que le pasa a Riven es que la gente no suele saberla usar. Como debería. Y luego en Let's Game se desinfla un poquito. Así que Riven la comento más que nada por eso. Por el escalado tan bestia que ha tenido, que estaba un poco en la mierda. Y de repente se ha puesto... O sea, en cuanto a Winryth se ha escalado bastante bien. Así que lo aconsejo. Sí, además es de los personajes más divertidos. ¿Vale? Porque tiene mucha movilidad y tal. Y es de esos personajes como Yasuo y demás que nunca te aburre. Eso como Teemo, al menos yo. Yo nunca aburro. Así que es verdad que Teemo es más fácil. Pero con el tema de la setup, bueno. Es como más divertido, ¿no? Cuarto campeón. Darius. Lo siento, tíos. Eso es lo que hay. Tiene que salir Darius, tío. Es un personaje en el uno contra uno. Es bestial. Tiene un win rate siempre de la hostia. Siempre está en la puta ese más. No baja de ahí. Es personaje. Sustain de la hostia en medio de una teamfight. De una buena Q. Las abresas a la vez. Te curas un huevo. Tienes una guía de Darius. Por cierto, en esta season que traje. Hace nada. La última guía que traje casi de Ketchamps es de Darius. Entonces, pero aún así. La W, CC. La E. Te pille. Entonces, es que encima. Ya no es solo que te da mucho daño. Sino que encima tiene bastante CC. Y luego vas con los Hummer Flush y Fantasmal. Y es que, una. No se te escapa nadie. Y dos. Escapas de todo. Es lo que jode con Darius. Luego, crees que la vas a matar. Y de repente se cura un huevo. O le da la vuelta a la tortilla. O una buena R. Y ya entonces te hace la teamfight entera. Etcétera. No voy a comentar mucho más a Darius. Porque le comento de todos los tops. Si es que no tengo mucho más que decir de un personaje como Darius. Que asco me da. Es de estos personajes que le han nerfeado la Q. Le han nerfeado la W. Le han nerfeado la E. Le han nerfeado el maná de la E. Le han nerfeado el tema del sangrado de la pasiva. Le han nerfeado la R. Le han nerfeado todo. Y sigue siendo Darius, tío. Es así. Es de estos personajes que es mejor que así sacarlo del juego. Yo creo. Darle una hostia. Sacarlo al juego y ya está. O banearlo en todas las putas partidas como se suele hacer. Dicho esto. Quinto campeón. Seth. Con Seth me pasa parecido que con Riven. Sí que es verdad que lo de Riven ha sido bastante más bestia. Porque el escalado ha sido muy bestia. De estar en la mierda. Pum. Pero Seth también estaba un poco en la mierda. Mucha gente me dice. Guau. Es que nunca pones a Seth. Es que Seth está peor de lo que creéis. Ahora mismo. Sí que ha vuelto a escalar. Ahora mismo no está tan mal como antes. Pero es un personaje que tenía un win rate de mierda. Y era muy utilizado. Y estaba muy por debajo. De muchos otros top. Como por ejemplo a Seth. Seth es un personaje de la hostia también. Que suelo aconsejar. ¿Qué es lo que pasa con Seth? Que parece ser. Pues como la pasa a Riven. Ha escalado súper rápido. Ha escalado súper bien. Y ahora está bastante bien en el meta actual. Así que darle chicha. Porque sí que a muchos de vosotros. Os encanta Seth. Tengo una guía completa de Seth en el canal también. O le dejaré como siempre la tarjetita. De la esquina superior derecha. Como siempre. Y eso. Un personaje que en el uno contra uno es la hostia. Contra gankeos no está nada mal. Luego tiene el tema de la W. Pues llegan a infligir daño verdadero. Y aguantan un montón. ¿Vale? Gracias a la W. Y luego la R en una team fight es crucial. Cometas una buena R. Te metes en medio de todo el embolado. Haces mucho daño. Rellentas al pibe que hayas pillado. ¿Vale? Porque le mete contra el suelo. Una cuestión flipante. Es el personaje. Además de que estéticamente mola un huevo el personaje en sí. Luego en in-game es bastante divertido. Y no es muy complicado. ¿Vale? Con que sepas jugar con el tema pasiva de la derecha y la izquierda. Y tirar buenas W. Sobre todo en el centro. A poder ser para hacer daño verdadero. No tienes que saber mucho más de set. Así que nada chicos. Hasta aquí la guía. Bastante concisa. Más que nada porque como os comenté. Tengo guía de morde. Tengo guía de Darius. Y tengo guía de set en el canal. Bastantes actualizadas. Me falta por ejemplo la de Gukono. La de Riven. Que las tengo pendientes. Pero tranquilos que las traeré. Así que nada chicos. Como os dije al principio del vídeo. Hago quads privado. Para todos aquellos que estéis estancados en el elo. O estéis bajando divisiones. Ahí os dejo el enlace. Y también deciros que. Bueno el enlace. Os dejo el enlace de mi grupo de wasa. Mi discord. Incluso mi instagram y demás. Por si queréis contratar conmigo. Dicho esto. Os aconsejo más por whatsapp. Dicho esto. Si queréis participar en el sorteo de RP. Como os dije al principio. Tenéis mi link de Twitch en la descripción. Y ahí tenéis como funciona el tema del sorteo. Ni más ni menos. Me sigáis en Twitch. Y cuando hago un directo. Pues siempre me podéis preguntar en medio del directo. Y demás. Y daros las gracias a todos aquellos que me apoyáis. Con el tema de los likes y los comentarios. Y compartir el vídeo. Que la verdad es que os agradece bastante toda esa ayuda. Y nada más que decir. Un placer. Y hasta el siguiente.